hola chicos bienvenidos a NOTES o algo asi como notas de obsesion si eso significa supuestamente es un juego de terror como pueden ver obviamente por todo aqui como que el trururu que te da y no se bien de que se trata asi que solamente le voy a hacer click en jugar y yolo a ver que nos pasa a ver estamos aca en una chica acaba de despertar chica pero dije chica por instinto pero pense que iba a ser un chico tambien pero la chica dijo asi que asumo que es una chica estamos en una casa asumo que es mia estamos viendo televisión nos quedamos dormidos viendo tele probablemente porno y estamos en una casa ok me imagino que esta es por el sonido que dice me imagino que soy una mujer este es mi esposo y este es mi hijo bastante normal dijo a ver vamos a ver si podemos no se puede abrir la puerta ok no puedo correr lo cual me asusta porque obviamente cuando es un juego de terror hay una cuchilla aca la puedo sacar? cuando es un juego de terror y no puedes correr generalmente no es una buena noticia porque en juego de terror si generalmente sea algo que te quiere matar seria muy bien apreciado el hecho de poder correr pero nooo en este juego probablemente vamos a tener que correr y escondernos a lo outlast no he pagado las cuentas me van a cortar la luz todo bien tenemos una mesita por aca tenemos la cocina uuuu ok vamos a ver que podemos hacer por aca podemos cocinar por aca la olla esta sucia pero no importa esta lloviendo afuera oh por dios que romantico ah que lindo ah podemos que tenemos aca dice que clase de idiomas esta esta como en alemana es como probablemente es aleman segundo piso uuuu ah esta la puerta de recien hay otra cosa por aca no se puede abrir tenemos el dormitorio me imagino de nosotros osea de yo y mi esposo un closet por aca no se puede abrir tenemos nada nada terrorifico hasta ahora me puedo agachar si me puedo agachar osea en este juego no puedo correr pero me puedo que es esto la biblia reslands historia esa palabra es en español que carajo osea que idioma es este que junta el español con el árabe no se aqui tenemos por aca un monton de pinturas pinturas bastante normales que cualquier persona tendria en su casa obviamente tenemos una planta acabo de decir que la grafica del juego esta bastante increible osea miren la mesa la grafica del juego en la mesa es bastante cool como que se notan las manchas de la suciedad y todo eso esta bastante cool aqui tenemos una silla probablemente alguien estaba comiendo y dijo oh por dios y se paro y se cayo ahi tenemos libros libros puedo salir seria genial si puedo salir a la lluvia estaria bueno a ver fuck me asusto el ruido pero no hay problema no hay problema soy un hombre soy un macho y no me asusto con ruiditos solo me asusto con monstruos y con arañas hellooo que clase de familia es esta que tiene toda esta millonada de casa osea miren esta casa miren el lujo de esta casa es increiblemente millonaria miren eso hasta la persona se da el lujo de poner 20 ampolletas prendidas al mismo tiempo hay que ahorrar luz aunque tenemos una lampara aca una lampara es obviamente tenemos unas cajas que dicen flitfagel me imagino que significa cajas a ver la unica habitacion a esta habitacion no puedo ir la unica habitacion a la que no he ido esa esta que esta aca tiene oh es la habitacion del niño ya que es cuando esta cosa se empieza a poner un poquito tenebrosa porque obviamente la habitacion de los niños no es la mas ok se cerro la puerta ah perfecto me encanta esto hay un elefante rosado un poco me encanta es un elefante normal ok no me agrada que se me haya cerrado la puerta detras porque quiere decir que ahora no puedo escapar por aca tenemos un elefante un gorila y un un perrito que mas tenemos por aca tenemos la cama del niño presiona e para interactuar interactuar con que? oh que es esto? ok tengo una bailarina una caja musical entonces presiona el boton derecho para abrir la caja y el boton izquierdo para girarla ok asi le doy cuerda a la bailarina presiona e para interactuar con los objetos WTF 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 Y ahora que hago? ok hay un monstruo claramente detras de la cortina y no tengo ninguna intención de salir detras de la cortina YOLO? aaaah ¿activo esta cosa? tengo una bailarina y no dudaré en usarla oh cada vez que activo la bailarina las luces se vuelven locas miren todo se vuelve asi como que buaa ¿qué pasa si la cierro? ah tengo que ir para allá ok yolo 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 ¿qué carajo va a haber aqui? me estas reventando las pelotas no, no era la sombra de la lampara no me vengas con cosas, me esta diciendo como que oh, era la sombra de la lampara que estabas viendo pero no me vengan con cosas, ustedes vieron que había un monstruo ahi volando sin piernas, no me revienten las pelotas ok al parecer con la bailarina y con esta cajita tengo que hacer algo y activar objetos y se abrió la puerta ok y desapareció la puerta perfecto, eso es lo que uno espera cuando abre una puerta que desaparezca por que nos va a abrir la puerta oh fuck regreso a la misma habitacion vamos a activar la bailarina ok voy a volver a este rincón solo para ver si veo al monstruo nuevamente hay sangre what the fuck que es esto es como liquido cayendo por todos lados acá hay un collar con forma de corazón y hay agua por todos lados ok yo solamente quiero encontrar los siguientes símbolos al parecer los símbolos abren las puertas y los símbolos solo puedo verlos cuando tengo activada la bailarina está bailando ahí no veo los símbolos acá hay, acá hay uno ok aquí veo uno tengo que darle más cuerda que es eso oh fuck me lo vieron lo vieron estaba ahí en la sombra estaba ahí en la sombra yo no lo veo madre de santa empieza probablemente no voy a terminar este juego completo me chupo un huevo solamente vengo a disfrutar un rato el juego comillas estoy viendo cosas por todos lados que no me agrada me puedo ir de acá por favor gracias adiós y la puerta no se abre perfecto y la puerta desapareció perfecto todavía triplemente perfecto como como que me salga de aquí ok estoy oficialmente atrapado what the fuck wow 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 ok el elefante me esta mirando ahora control para agacharte, ya estoy agachado gracias por la instrucción en todo caso ok, me imagino que tenemos que seguir buscando símbolos ahora esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno para mí ok, no veo ningún símbolo lo peor de todo es que sigo viendo sombras del monito ese del monstruito o lo que sea, hay uno ok, la cámara, la cámara se fue al carajo ok, un símbolo uff no que carajo fue eso hello ok, porque estoy buscando símbolos para entrar a un lugar que tiene un monstruo ¿para qué? ¿para qué estoy haciendo eso? yo si fuera esta tipa me quedaría aquí escondido en mi fuerte y nunca en la vida me movería nuevamente ok, detrás de la tele no hay nada ok, no veo los demás símbolos no veo ningún símbolo por acá aquello ok, un símbolo por acá símbolo dije símbolo dije ok y nos falta uno ahhhh ok, el elefante antes estaba mirando hacia allá ahora está mirando hacia acá lo vieron, ¿cierto? no estoy loco estoy seguro que el elefante cuando abrí esta puerta me estaba mirando a mí y ahora está mirando hacia allá ¿me tranquiliza eso? no, no, no no me tranquiliza en lo más mínimo ¿puedo saltar en este juego? no puedo saltar ¿saben que no encuentro? siguiente símbolo ok, tengo dos símbolos nada más necesito encontrar los tres me imagino que este juego se va a tratar de encontrar un montón de símbolos mientras un monstruo te persigue y sinceramente cuando empieces así el juego yo lo voy a cerrar y no lo voy a abrir nunca más en mi vida así que voy a... oh, lo encontré yeah, fucking elefante adiós adiós ok, volvemos a la habitación nuevamente oh, lo encontré what the? oh, ok yo me voy, yo me voy, yo me voy ay ah que? que paso? ah oh ok me atrapó una especie de... me imagino que el monstruo me atrapó era un sueño parece, ¿no? ah no, porque tengo un objeto todavía en la mano ok, ahora estoy en la casa de nuevo acabo de despertar nuevamente en el sillón pero ahora tengo esta cosa en mis manos hay un símbolo ahí ok, no sé me imagino que le tengo que buscar un montón de símbolos acá escucho otro símbolo uy, como vieron ah no, es aquí donde aparecen los símbolos oh! ok, ya entendí, ya entendí los símbolos what the fuck? que fue eso? cuando de repente hablo no me escucho a mi mismo y no escucho el sonido del juego y eso me, me perturba porque obviamente tengo que hablar es un gameplay ok ok, tengo que seguir poniendo la música porque tengo que juntar a los 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 símbolos voy a buscar los símbolos habitación por habitación no me voy a ir a una siguiente habitación hasta tener esta habitación 100% controlada cerrada esta puerta perfecto ustedes saben que me encantan los juegos con las puertas cerradas porque quiere decir que hay menos espacios para explorar y en este caso como tengo que buscar cosas es mucho mejor tener mucho menos opciones para buscar cosas o sea que vamos a buscar los símbolos por acá detrás del sillón detrás de la tele todo bien, todo bien nada por acá, nada por acá la bailarina no está bailando así que no voy a encontrar el símbolo concéntrate Germán no sé porque ahora tengo miedo porque me da la sensación de que tengo que buscar objetos en toda la casa y ese monstruo entre comillas me atrapó así que en cualquier momento ok, ningún símbolo que busquemos hay un símbolo no encontré no, no, a ver no sé cuántos símbolos tengo que no sé cuántos símbolos como dije tengo que encontrar en esta ¿qué es ese ruido? ok, tengo tres símbolos me faltan cuatro símbolos enserio WTF no sé si es la música el ruidito que está detrás o es solamente el o sea, no es solamente sino que o es un monstruo o algo ok, aquí no hay nada ok, aquí, aquí no hay ningún símbolo si ven un símbolo hay un símbolo estoy muy paranoico en cualquier momento me va a asustar algo o sea, quiero que si algo me va a asustar por lo menos quiero que me diga ahora para no estar como deduciendo que carajo me va a aparecer ok, entonces tenemos cuatro símbolos se acabó la bailarina ok, aquí va la bailarina otra vez vamos a ver si esa puerta se puede abrir aquí según yo no hay nada más ok, allá ya revise hay que revisar la cocina hay que darle cuerda a esta cosa y todo bien ok, encontré un símbolo aquí encontré uno acá ¿sabes? me loTOR ¿sabes? 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 mi oh ok no puedo correr no puedo correr no puedo correr no puedo correr no puedo what the fuck hay dos hay dos ok 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 esto no es bueno esto no es bueno abajo de la cama abajo de la cama oh oh hola 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 oh ok nota mental si viene un monstruo corre uh lo bueno es que los símbolos no se reinician miren tengo cuatro me queda un solo símbolo ok vamos al segundo piso antes de que esta cosa me vea estoy seguro de que los de que los símbolos ya los ok no está aquí ok me voy al carajo me queda un solo símbolo un solo símbolo tiene que estar en el segundo piso tiene que estar en el segundo piso ok me voy a esconder en el closet y voy a darle cuerda a esta cosa ok todo bien todo bien todo bien me voy 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 bien voy a pasar allá según yo me queda un solo símbolo ay ay donde está lo escuche lo escuche hay otro símbolo como? según yo me faltaba uno pero bueno todo estén ok que salen las músicas evita que... ok, no se que paso, pero según yo tengo todos los símbolos, ¿no? los tengo todos según yo los tengo todos según yo los tengo todos, ¿no? ¿y ahora que hago? ¿lo logre? tengo un cuchillo ok, podía haber roto el vidrio antes sin hacer objetos raros pero... ¡AH! ah ok ah 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 Bueno, y eso fue, Notes of Obsession Estuvo bastante entretenido el juego, me saco ahí unos turururos, unos sustitos No entendí que carajo significó el juego, no entendí porque había que buscar símbolos No entendí porque la mujer tenía que tomar a una bailarina Y no sé porque había un monstruo que quería matarte, o sea, no entendí la historia De hecho dice prólogo acá, a ver, ok, voy a leer y les voy a explicar rápidamente Ok, la historia dice básicamente nada, nada totalmente relevante Dice que su esposo viajaba mucho, y el esposo le dejó un regalo, que era una cajita de música Pero no explica por qué, ni para qué carajo había un monstruo, o sea, no explica nada Así que el juego es bastante random, pero si ustedes conocen la historia por favor déjenme en los comentarios Yo sinceramente no lo entendí mucho, pero me gustó, creo que es un juego que me sacó un par de sustos Me dio unos turururos por ahí, me dio bastante miedo jugarlo Le doy muy buena gráfica, así que yo le doy una muy buena nota, así que valió la pena jugarlo Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo Si les gustó por favor denle un me gusta a este vídeo Y suscríbanse que subo vídeos todos los días No olvides darle click en la campanita que está ahí Para que Youtube te avise cada vez que yo subo un vídeo Bueno, nada, te mando un abrazo psicológico gigante, te quiero mucho, cuídate Nos vemos mañana por un nuevo vídeo, o más rato para un nuevo vídeo Bye bye Hey, si quieres ver otro vídeo haz click por aquí Si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud, haz click por aquí Y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link Y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo por aquí Y bueno, gracias por ver mis vídeos, te mando un abrazo psicológico gigante Adiós Adiós